En la red circula esta fotografía con una historia bastante bizarra que dice Esto es lo que sucede cuando se legaliza el aborto Pareja liberal abortó a su hijo hace una semana Y decidieron momificar al feto para animar a sus amigos a unirse a esta causa ¿Pero será verdad esta historia? ¿Por qué no me acompañas a descubrirlo? Mi nombre es Adrián y este es su canal Internauta MX Algunas publicaciones en redes sociales mencionan que es una pareja mexicana Otras dicen que es de origen brasileño Diferentes nacionalidades le han dado esta pareja de padres inhumanos Que decidieron abortar al producto de 5 meses de gestación Y al cual momificaron al feto incitando a otras parejas y mujeres de lo fácil y la libertad de hacerlo Bueno, es lo que dicen en diversas publicaciones ¿Pero cuál es la historia real de esta fotografía? Eso es lo que encontramos navegando en la red Seguro muchos internautas saben perfectamente de qué se trata Muchos saben que es una fake news Una noticia falsa Y saben cuál es el origen de esta cápsula con el feto adentro Pero no todos Lamentablemente muchos internautas creen todas las historias y noticias que circulan en redes sociales Incluyendo esta Pues a todas esas personas le cuento que en realidad se trata de un muñeco para publicidad Y de colección de tamaño real para un videojuego ¡Suscríbete al canal! La foto fue publicada originalmente este 20 de julio por un periodista canadiense especializado en videojuegos Quienes aparecen en la fotografía son Hideo Kojima Un conocido diseñador de videojuegos japoneses Y la mujer es Ashley Johnson Cuando la fotografía fotomada se encontraba en el Comic Con de San Diego, en Estados Unidos Y donde Hideo Kojima acudió para promocionar la nueva producción Aquí algunas fotografías del evento con algunas personalidades sosteniendo el feto Incluyendo Guillermo del Toro Ahora ya saben la realidad y la historia que hay detrás de esta fotografía Bueno amigos, espero les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle a la manita arriba, compartirlo en sus redes sociales Mi nombre es Adrián y ese es tu canal, Internauta MX Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!